En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Por las próximas semanas en espera de que sigan llegando pequeñas paguadas y ondas tropicales para que refresquen y llenen nuestros embalses, lamentable que Carraízo haya tenido que abrir sus compuertas, y esto lo digo de manera, en mi opinión, muy personal, tenemos que hacer algo con nuestros embalses, hay que prepararlos para que puedan acumular agua, y no una vez que llueve y se llenan tener que abrir, porque hay tanto sedimento que no se ha trabajado en ello, que entonces tenemos que botar el agua que reclamamos, mientras entonces tenemos personas sin el servicio. Así que eso es muy lamentable, pero que bueno, que cayó alguito para muchos de los sectores que estaban esperando. Hoy vamos a hablar sobre el hombro, que muchas veces como que no le prestamos atención a hablar de las condiciones y de las cosas que pueden hacer que nuestro hombro, ¿verdad?, muchas veces falla. Así que me acompaña el doctor Alberto Rivera Rosado, quien preside precisamente la Sociedad Puerto Riqueña de Ortopedia y Traumatología. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Lorne Reyda, buenos días a todos los radioescuchas de Noti1, y un placer estar aquí en el programa Vivir en Salud. Somos rosados, porque yo soy rosado por mami, así que compartimos un apellido en común. A mí me gustaría saber, doctor, ¿qué cosas pueden afectar el hombro? ¿Qué sé yo, espasmos, algún cantazo, algún trauma? ¿Qué cosas lo pueden afectar? Pues la realidad es que podemos dividir lo que afecta al hombro entre dos grupos grandes. Problemas que son traumáticos, cuando tenemos una caída, cuando tenemos un golpe, cuando hacemos un movimiento brusco. O también podemos tener los problemas que son más de índole degenerativo, que son los que van a través de los años, el uso repetitivo de la articulación, nos puede causar desgaste, nos puede causar degeneración, inflamaciones. Y eso, pues, ambas cosas pueden traer problemas y dolencias al hombro. Y no solo eso, puede causar también que a lo mejor no podamos tener la misma movilidad, ¿no? Correcto, sí. Hay condiciones que nos pueden traer problemas de movilidad, donde puede desatarse un síndrome de inflamación en el hombro, que podemos tener entonces esa disminución de movimiento que puede causar una disabilidad al paciente bastante grande. ¿Y el hombro discurre desde dónde? ¿Desde donde termina el brazo hasta parte del cuello? Pues, el hombro, el hombro básicamente es un conjunto de músculos y de huesos y comprende, y aquí tengo un modelo que les puede enseñar lo que comprende el hombro. Es básicamente la escápula, que es lo que nosotros le llamamos como el homoplato. Este articula y conecta con nuestro tórax y a su vez hay una conexión con distintos ligamentos, músculos y tendones a lo que es nuestro brazo. Y comprendemos, y usualmente le llamamos al hombro como esa articulación glenohumeral, el glenoide es básicamente parte de la escápula y el húmero es el hueso del brazo. Pero a su vez tenemos otros como es la clavícula, que también comprende parte de ese conjunto de huesos con sus músculos y tendones, que comprenden, ¿verdad?, todas esas articulaciones del hombro y que son posibles variables y posibles áreas que se pueden lastimar. La gente va, ¿verdad?, dice que cuando uno tiene esas molestias en esta parte aquí, ¿verdad?, del hombro, ve que el mono se trepó. Y entonces, pues sabemos, ¿verdad?, que con los factores estresantes que muchas personas puedan tener, podemos sentir, ver esa inflamación, se puede tocar, y uno la siente y muchas veces puede discurrir hasta acá arriba o problemas que a lo mejor podamos tener mandibulares que se discurran hasta el hombro, ¿no? Pues es bueno que menciones eso, Luz Nereida, porque muchas veces podemos tener un problema en las articulaciones propiamente dichas como glenomerales que hacen que entonces sobreutilicemos nuestro trapecio y eso nos lleva a los espasmos y a esos problemas de movimiento porque básicamente el trapecio lo que va a querer hacer es mover la escápula y ayudar a levantar propiamente el brazo porque el movimiento del hombro básicamente consiste en un movimiento entre la escápula con el tórax y un movimiento del húmero con la escápula. Así que es un conjunto que para que el hombro funcione bien, esos movimientos se tienen que dar tanto de la escápula con el tórax como del húmero con la escápula. Le pregunto, porque a veces, ¿verdad?, podemos asumir posturas o posiciones a la hora de dormir. Estamos durmiendo y nos podemos mover y no sabemos. ¿Podemos también a veces con ese mal dormir levantarnos con dolorcito, con inflamación en el hombro? Bueno, a veces, yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos hemos despertado con un dolorcito en el hombro, especialmente al dormir. Pero sí, hay pacientes que pueden tener dolencia del hombro y problemas de tendones que a su vez se pueden presentar más comúnmente como un problema de dolor al dormir. Y eso, pues, molesta bastante. Y los pacientes, es una queja que los pacientes presentan en el consultorio con bastante frecuencia. ¿Qué le decimos al paciente? Mire, cuando se vaya a levantar, estírese, haga ciertos movimientos antes de salir de esa cama para poder, en verdad, mejorar un poco y estirar esas áreas que a lo mejor estuvieron comprimidas toda la noche. Bueno, parte importante de nuestro despertar es tratar de hacer una buena sesión de calistenias y de estiramientos, que yo creo que eso es parte importante de llevar ese flujo sanguíneo a nuestras articulaciones y que podamos entonces empezar un día de la mejor manera. Pero la gente, usted sabe que el 99% de la gente no lo hace, se levantan como uno dice, como dicen en el campo, es mandado, ¿no? De la cama, a prisa muchas veces y entonces no se dedican a poder estirar un poco y dar, ¿verdad? E ir calentando poquito a poco esa constitución ósea y nuestra musculatura. Bueno, ¿cuándo podemos calificar, doctor Rivera Rosado, un dolor de hombro como un dolor quizás agudo, crónico, peligroso? Bueno, de esta manera, pues, podemos nosotros tener básicamente una caída, podemos tener un estirón, podemos coger alguna fuerza o en el supermercado cogimos una bolsa bastante pesada, podemos sentir un desgarre en nuestro hombro. Pero eso puede traer un problema agudo y ese problema agudo puede continuar y persistir y obviamente, pues, en la medida de que en nuestro diario vivir nosotros tengamos dolencias, que con algunos dos, tres, cuatro días, quizás una semanita de un poco de hielo, algún medicamento antiinflamatorio no mejore, deberíamos considerar visitar a un especialista del sistema musculoesquelético, por ejemplo, un ortopeda, por ejemplo, un fisiatra, para entonces ser evaluado propiamente e investigar por qué la causa de esa persistencia en el problema. Tener constantemente espasmos en esa área, que muchas veces, o sea, producen dolor, producen ardor y mucha molestia, ¿cómo podemos trabajarlo? O sea, porque yo veo que eso es bastante frecuente y común y yo entiendo que existen, verdad, terapias, uno puede dar ciertos masajes, pero, ¿y si no vemos mejoría? Bueno, hablando propiamente de lo que es un espasmo muscular, pues, la realidad es que el espasmo muscular debería mejorar, primero que nada, quitando la actividad que lo originó. Segundo, pues, hacer un buen programa de estiramiento con medicamentos que también pueden ser, pueden ayudar a relajar el área y también hay distintas terapias que se pueden hacer para efectos de que ese músculo, pues, relaje un poco, pero definitivamente cambiar la actividad que lo está causando. O sea, que hay que entonces ir a esas raíces a ver qué es lo que lo produce, para entonces, yo conozco gente que los espasmos le dan simplemente porque el factor estresante es tan fuerte y he visto gente hasta que se quedan como, que no pueden mover el cuello, que se quedan inmóviles, que el médico nos manda a descanso absoluto, a una severidad. No, definitivamente, y hay pacientes que a veces pueden requerir una terapia un poco, verdad, más avanzada, como algunas inyecciones localizadas en esas áreas para tratarle entonces de romper con esa cadena de dolor y de contracción excesiva en ese músculo. ¿Cómo yo sé que tengo una lesión en el hombro? ¿Porque no puedo subir el brazo? ¿Porque a lo mejor no puedo moverlo de lado a lado? ¿Porque siento como un clic, verdad? ¿O siento corriente? Todas las anteriores, Luna Heredia, porque la realidad que el espectro de problemas del hombro puede darnos una sintomatología que puede ser un dolor, puede ser un pinchazo, puede ser una crepitancia o que el paciente sienta, verdad, que tiene algo allá adentro. Y definitivamente, pues ya cuando el problema es más serio, pues puede haber la disminución de movimiento, que puede ser por inflamación, pero puede haber disminución de movimiento y debilidad por una rotura de tendones que básicamente no pueden, verdad, mover la articulación de la manera apropiada. Como usted dijo, ese desgaste natural que vamos, verdad, nosotros celebramos los cumpleaños y nos encanta festejar, pero a medida que cumplimos un añito más, nuestro, verdad, todos nuestros sistemas van a ir también cumpliendo años y van a ir envejeciendo. Y va a llegar también un momento que a lo mejor esa degeneración puede provocar que tampoco yo pueda tener una buena movilidad. Y esto ocurre mucho en poblaciones, verdad, yo diría que sobre quizás 50, 60 años y sobre todo personas que a lo mejor ni tan siquiera se han ejercitado. Claramente, las décadas que mencionaste, después de los 50, 60 años, porcentualmente hablando, los pacientes que se presentan a mi consultorio con degeneración, por ejemplo, de los tendones del manguito rotador, es bastante alta. Podemos decir que la mitad de esos pacientes van a tener por su naturaleza, de la historia natural de lo que es la condición y el envejecimiento del cuerpo, un problema o una degeneración o una inflamación crónica de esos tendones y ese es el preámbulo a tener ya una rotura degenerativa, entre otros problemas. ¿Qué es eso del manguito rotador? Bueno, lo que... Porque a lo mejor la gente está preguntándose en casa, él habló de algo, ¿qué es eso? Pues el manguito rotador, lo que comúnmente se le llama como el rotator cuff, son un grupo de músculos con sus tendones que van a salir desde la escápula y van entonces a abrazar la cabeza del húmero, que es básicamente ese hueso que nosotros tenemos en nuestro brazo y son cuatro músculos con sus tendones y van básicamente a estabilizar la cabeza del húmero y lo que va a permitir entonces esos músculos y su función principal, que es que va a estabilizar la articulación glenumeral de una manera dinámica, por lo tanto cuando uno quiere levantar el brazo, uno tiene un músculo aquí bien grande que se llama el deltoide, uno va contra el deltoide, pero es el manguito rotador el que permite que esa cabeza húmeral se quede centralizada, se quede de una manera estable para que entonces uno pueda levantar el brazo y uno pueda rotarlo y poner sus manos en el espacio donde uno quiera. O sea que entonces las causas que usted mencionó anteriormente son las que nos puede llevar, ¿no? Y ese síntoma es dolor, inflamación, molestia. Y debilidad. O sea que el brazo, es que no puedo moverlo mucho, es que no puedo levantarlo. O simplemente pues la persona ya no puede sacar su galoncito de leche de la nevera porque ya es un problema mayor. Y entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos ese problema? Pues entonces hay que visitar al profesional de la salud. ¿Y cómo lo trabajamos? Pues entonces primero hay que investigar la raíz de nuestro problema, hacer un diagnóstico apropiado de si es una inflamación, si es una rotura. Y las roturas pueden ser parciales o pueden progresar hasta unas roturas que son grandes. Inclusive hay roturas que son irreparables. Primero que nada, el manejo inicial de cuando se presenta un paciente con un problema crónico del hombro y doloroso es tratar de hacer algún tipo de rehabilitación muscular y ver si el paciente compensa. Y de igual manera también darle medicamento al paciente, tratar de bajar su inflamación y tratar de mejorar la movilidad. Así que ahí le tiramos con todo. Puede ser terapia física, combinación de ejercicios en la casa, medicamentos orales, cremitas o en ocasiones algunas inyecciones para bajar la inflamación y que ese paciente ve si ese paciente compensa y puede entonces retornar a sus actividades del diario vivir. Me tengo que ir a la pausa, pero con el doctor Alberto Rivera Rosado voy a continuar hablando de otras condiciones que nos pueden dar. En el hombre le recuerdo que sus números de oficina son el 787-998-1640 y el 981-05. Regresamos en breve. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.